Vamos a iniciar la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Iniciaremos la sesión, son las 8 de la mañana. Vamos a pasar lista. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase a pasar lista. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briseño Pomar. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante Néstor Peter Herrera. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Juez de Paz Letrado de Barranjo y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Sí. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuero, señor Teniente Alcalde. Muy bien, con el quórum respectivo vamos a iniciar la sesión sin antes manifestar nuestra preocupación por los hechos ocurridos ayer y nuestro pesar por los fallecidos que han sido consecuencia de estos actos de violencia. hemos observado los hechos con mucha preocupación ofreciendo el apoyo logístico y también a través del ofrecimiento de nuestra cisterna a las autoridades que estaban intentando detener estos actos no deseados de violencia en el mercado mayorista. Esto nos debe servir siempre para sacar lecciones. En Miraflores, felizmente, no hemos tenido nunca hechos de esa naturaleza, pero hay que estar alertas. Hay que ver qué se hizo bien, qué no se hizo bien y estar alertas siempre ante situaciones de esa magnitud. Dicho esto, vamos a pasar a hacer una revisión de los hechos que han ocurrido durante la semana. y coordinar algunas acciones para los días que vienen en nuestra sesión número 40 de 86 que se han llevado a cabo a lo largo de la gestión. Entonces, voy a dejarle la palabra al señor Vega para que nos haga un resumen de los hechos, tanto de la semana anterior como los hechos, las actividades que se vienen y las precauciones que estamos tomando. Buenos días, señor Teniente Alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Durante el transcurso de la semana que está terminando, hemos venido coordinando con el Comité Olímpico en lo relacionado a la organización de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa, que se van a efectuar gran parte de estos Juegos en la jurisdicción del Distrito de Miraflores. Para conocimiento de todos ustedes, son cuatro hoteles que han sido considerados en Miraflores para albergar a las delegaciones. Estamos hablando del Maríangola, Exclusives, Colón y Ferret. En cada uno de estos hoteles se está haciendo un dispositivo especial con personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, tanto Serenago como Movilidad Urbana. Y asimismo, en coordinación con la Policía Nacional, venimos estableciendo los contactos necesarios para dar la seguridad a las delegaciones, tanto en la parte interna de los hoteles como en los desplazamientos hacia la zona de los Juegos. La zona de los Juegos, como ya sabemos, va a ser en la Playa de los Delfines. Ahí se van a desarrollar una serie de deportes que también ya, en coordinación con la Policía Nacional, estamos tomando las medidas correspondientes. Asimismo, quiero hacer conocer que la Antorcha de los Bolivarianos está ingresando al Distrito el día 28, domingo 28, aproximadamente a las 12 del día, en el puente Reducto, base de relevo con Barranco. Ya está organizado todo el tema de la recepción de la Antorcha. La ruta va a ser Reducto, 28 de julio, Larco y Municipalidad de Miraflores, donde va a haber una pequeña ceremonia de recepción. La Antorcha va a permanecer acá 24 horas hasta el día siguiente, donde sale con dirección al Callao. Asimismo, quiero informar de que el día sábado, mañana a las 13 horas, va a haber un evento organizado por la Embajada de Corea, acá en Pasaje de los Pintores, aproximadamente a la 1 de la tarde, vienen 90 marinos coreanos, para efectuar una serie de presentaciones musicales y de orden cerrado. Y por último, señor Teniente Alcalde, informo al Comité, con relación a la Feria del Libro, estamos estableciendo las medidas de seguridad correspondientes para que este evento se desarrolle normalmente dentro de lo previsto. Eso sería todo en relación a lo que se viene coordinando durante la semana que está terminando, señor Teniente Alcalde. Sí, por lo descrito, el día de mañana vamos a tener entonces dos eventos en simultáneo en el Parque Kennedy, va a estar la Feria del Libro Ricardo Palma y esta actividad organizada por la Embajada de Corea, que va a tener música, algunos atractivos artísticos que van a aglomerar gente, tanto por el lado de la feria como por el lado de la actividad de la Embajada de Corea. Entonces, sí, ahí tenemos que tener doble vigilancia para evitar que en estas aglomeraciones de gente también se filtre por ahí gente que va a estar buscando la oportunidad para robar. Muy bien. Me faltaba, me olvidaba, el día lunes también tenemos un compromiso, el enlizamiento del pabellón, el día lunes se ha organizado, vamos aizarla, el señor Teniente Alcalde ha dispuesto aizar la bandera que obtuvo la Municipal de Miraflores con relación a un evento internacional como comunidad segura haber sido reconocido en el distrito. Están todos invitados para el enlizamiento de las 8 de la mañana. Muy bien, vamos a dar la palabra al comandante Néstor Pita para que nos relate cuáles han sido los hechos, ocurrencias y las actividades próximas en el distrito. Señor Teniente Alcalde, buenos días. Señores distinguidos, prenden esta mesa. Justamente el día de ayer, en la tarde, me llegó un documento en la cual se me da una responsabilidad compartida con el Coronel Director Territorial Suruno con relación a la seguridad de los Juegos Bolivarianos que se van a realizar, van a partir del 1 de noviembre. Y ahí le voy a pedir el apoyo, no sé hasta qué medida me pueden ustedes aportar, con las tres unidades móviles del patrullaje integrado para que en estos 10 días que se van a llevar a cabo los bolivarianos me puedan poner a disposición de la comisaría para poder no solamente colocar un efectivo policial, sino colocar dos efectivos policiales como adjunto a dicha tripulación. Ya está haciendo las correlaciones del caso con las unidades especializadas, todas las unidades especializadas. Ya mi comando ha dispuesto de que me haga cargo de la seguridad ya lo estoy trabajando inclusive. Están comprometidas todas las unidades especializadas y todas las unidades operativas, inclusive se ha dispuesto la... vamos a hacer una racionalización del personal administrativo en las comisarías para que todos ellos se integren a la parte de seguridad en estos 10 días, 11 días que duran los Juegos Bolivarianos. Asimismo, con relación a la Embajada de Corea, efectivamente ya también he tenido coordinaciones con nuestro Coronel y también con la Embajada. Va a haber un ensayo a las 12 del día y las actividades van a ser de 13 a 15 horas, la seguridad está garantizada. Lo he planeado bien, ya lo tengo en mi dispositivo de servicio e inclusive ya lo tengo diseñado la distribución de fuerzas para ese día. Y gracias por la invitación el día lunes. Aquí estaremos 8 de la mañana, señor Tentical. Muy amable. Bueno, muchas gracias por esa magnífica organización. Nosotros por el lado de la Municipalidad le ofrecemos desde ya todo el apoyo de nuestra parte. Tenemos que hacer un trabajo conjunto como siempre. Así que nuestro personal, tanto gerencial y el personal efectivo de Serenazgo también va a estar a disposición para cualquier trabajo coordinado que usted desee. Estamos para ayudarnos mutuamente. Muy bien. Damos la palabra al Comisario de Turismo, si es que tiene algo que informar. Señor Teniente Alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité, buenos días. Señor Teniente Alcalde, efectivamente la Policía de Turismo, también como integrante de la Policía Nacional, también estamos comprometidos en el desarrollo de las actividades de seguridad turística, en este caso en los eventos internacionales. En el caso de la Embajada de Corea, el personal en cantidad suficiente, especializado en el idioma, se va a encontrar presente para cubrir ese servicio. Así como también estamos comprometidos en el evento de los campeonatos bolivarianos, para tanto en la inauguración y en las ceremonias, distintas ceremonias que se va a realizar acá en la jurisdicción de Miraflores. El personal va a prestar también seguridad turística en los hoteles, en las inmediaciones, a fin de poder brindar orientación, información y algún tipo de guiado que los extranjeros que concurran, visiten el país, puedan ser atendidos atentamente. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Recordemos que cuando un visitante extranjero está en nuestro país, es nuestra responsabilidad velar porque no tenga ninguna mala experiencia mientras esté en nuestra ciudad. hemos visto casos en otras actividades y en otras ciudades donde es lamentable un visitante que viene, le roban su cámara de fotos, le roban su computadora y de ese viaje que ha hecho a nuestro país se lleva ese recuerdo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de asesorarlo, cuidar que esos hoteles estén bien resguardados, que las trayectorias que vayan a hacer ellos entre los puntos donde se va a llevar a cabo estos eventos siempre sean hechos de forma segura. Muchas gracias por la colaboración. Como siempre, vamos a darle la palabra al mayor Oscar Emilio Guillén. Señor Alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Como dijo el señor Comandante de Milaflores, mi personal está comprometido en el servicio de los Juegos Bolivarianos. De igual forma, mi personal en este momento está comprometido en el servicio de apoyo en el desalojo de la parada y continuamos con los operativos de registrarios en las obras de construcción civil en la jurisdicción de San Antonio. Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la mayor Shirley Asto de la Comisaría de Mujeres de Lima. Ante todo, muy buenos días, Teniente Alcalde de Milaflores, miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Milaflores. Justamente en este fin de semana vamos a regresar los operativos que hemos realizado durante el presente año con respecto a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de Ríos, a fin de bajar estas incidencias. Y si efectivamente vemos que hay personas que están explotando, tratar de llevarlos a la división de trata por exposición de personas en peligro. Ok, muchas gracias. Teniente Brigadier Javier Erken, jefe de la compañía de bomberos, que nos puede informar acerca del uso que le han dado al flamante camión. Buenos días, Teniente Alcalde, buenos días, miembro del Comité. Bueno, aún todavía no le estamos dando uso, están los últimos detalles en el taller, esperamos que la semana entrante la tengamos ya disponible la unidad. Como referencia nada más en lo que es atenciones dentro de Miraflores, la semana que pasó hemos tenido atenciones con la rescate, dos atrapados en ascensor y dos accidentes vehiculares algo fuertes y lo que respecta a incendios o fugas de gas, una fuga algo complicada en la calle Atahualpa, piso 6, donde aproximadamente un día atrás ya se sentía olor a gas, se descartó la presencia de gas natural y se tuvo que forzar el ingreso a una vivienda en el piso 6 porque había realmente fuga de gas de GLP. Nada más que informar por el momento. Con respecto al qué información le han dado en el taller, qué es lo que les han informado como fecha para entrega del vehículo en perfecto estado. La fecha exacta no la tenemos, esto se debe a que los distintos equipos para fijarlos de alguna manera complicados por los pesos y la distribución del carro. Ya hemos tenido la unidad la semana que pasó el sábado haciendo una primera prueba de cubicaje de la redistribución de los equipos nuevos con los equipos que la unidad actual tiene. El día de ayer he recogido nuevamente la unidad y estamos terminando de hacer las medidas de altura para las distintas bandejas que nos permitan la facilidad de retirar las cosas al momento de una emergencia y poderlas de alguna manera distribuir de forma rápida. Ok. Muy bien, señora Carmela, buenos días. Tiene usted la palabra. Señor ingeniero Carlos Alarco, teniente alcalde del distrito, señores representantes del Codicet, Nosotros seguimos con las medidas de seguridad ciudadana. En este caso estamos realizando las rondas mixtas en diferentes zonas. Hoy día nos toca en la zona cuatro. También tenemos otro punto una charla que son medidas preventivas para evitar el secuestro. también realizadas para las juntas vecinales por personas especializadas. Eso es todo, señora teniente alcalde. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Carlos Yerena. Ingeniero Carlos Alarco, muy buenos días, señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Dentro de la programación de actividades en cuanto a simulacros y mantener este tema relacionado a cultura y prevención, este día miércoles realizamos un simulacro de sismo en la tienda Ripley, el mismo que denotó gran compromiso y se puso en práctica el plan de evacuación y de emergencia de dicha tienda. Lo rescatable de este tema es que los clientes participaron con mucha precisión sumándose a este adecuado control. La próxima semana vamos a hacer el mismo ejercicio tanto en tiendas Saga y Plaza Vea. y seguimos también trabajando en este proceso de seguir brindando conocimientos a la población en cuanto en el que hacer en el antes y después de un sismo manejo de extintores y primeros auxilios de tal manera que estamos integrando a nuestro equipo fuerza de brigadistas a muchos más vecinos y obviamente tenemos el compromiso de parte de ellos. Y con respecto a simulacros futuros ¿cuál es la programación para los próximos simulacros que se van a llevar a cabo? ¿Dónde se van a llevar? Sí, si bien es cierto este último fue el número 115 respecto de lo programado del año que fueron 96 es decir ya hemos sobrepasado lo programado dentro del plan de operaciones institucionales el POI tenemos programado como hace un momento lo dije en Saga en Plaza Vea en Larcomar y también en la calle Las Pizzas lugares emblemáticos básicamente en donde se ve gran número de personas que acuden a esos recintos comerciales así mismo cabe mencionar que hemos remitido aproximadamente 534 cartas a los principales locales comerciales en donde captan este tipo de clientes para el tema de diversión básicamente para las celebraciones de este fin de mes que es Halloween y Día de la Canción Criolla anteponiendo el principio de autoridad en relación a que se deben mantener las condiciones de seguridad ante la realización de estos eventos Sí sobre el fin de semana largo que se viene con celebraciones de distinto tipo también después quisiera en una breve ronda escuchar cuáles son los planes cuáles qué cosas han pensado para esos días en los que hay un movimiento de gente en las calles mucho más intenso tenemos niños que recorren las calles porque quieren celebrar esto Halloween van a pedir los caramelos de casa en casa y esto arranca aproximadamente 3, 4 de la tarde y se prolonga durante la hora pico de tránsito suele ser un día bastante complicado de tránsito porque es fin de mes es un día previo a un feriado todo el mundo quiere salir o de viaje o a sus casas también va a haber muchas familias que van a tomar el día viernes como un día a puente van a salir de sus domicilios entonces no es solamente los eventos que tenemos digamos en el corto plazo este fin de semana sino luego quisiera una segunda ronda para prever bien que vamos a hacer para que la ciudad no tenga pues hechos que lamentar ok gracias doctor y arena quería preguntarle con respecto a los simulacros estos almacenes enterrados que van a servir para resguardar ahí los implementos de auxilio en caso de una emergencia que proyección tienen cuando comienza el proceso si genero larco se viene trabajando actualmente los perfiles técnicos y los expedientes se van a trabajar consecuentemente casualmente con el gerente municipal el día de ayer en la reunión se estuvo hablando sobre estos proyectos aprobados dentro del presupuesto participativo la idea y el objetivo es que el próximo año empecemos a trabajar ello y en la medida que este proyecto de los almacenes otorrados es una necesidad imperativa se está haciendo todo lo posible para que sea cuanto antes el inicio de las obras podríamos afirmar que en inicios del próximo año esos almacenes ya van a estar o en proceso de construcción o construidos obviamente estimamos que deberíamos estar empezando en febrero del próximo año correcto ok muchas gracias doctor y elena vamos a palabra al señor fernando carrera representante de las juntas vecinales buenos días ingeniero alarco buenos días miembro del comité vecinos miraflorinos como representante de las juntas vecinales este informe que voy a dar lo divido en tres el primero en toda esta semana he estado caminando por el distrito he estado viendo algunas cosas con algunos vecinos y dirigentes vecinales a favor de nuestro distrito también estuve en el último evento que se llevó a cabo en un centro en convenciones en las rondas que hemos tenido algunos delegados y algunos vecinos yo solicito a la policía nacional en cualquiera de sus sectores turismo san antonio miraflores y a la policía de la comisaría de mujeres lo siguiente hemos notado y yo si he sido acucioso en ello porque en este comité se ha hablado sobre el caso de la mendicidad sobre el caso de le dicen las mamachas sobre el caso de los niñitos yo quisiera que la comisaría de mujeres por favor hiciera un trabajo con el ministerio de la mujer y la familia yo he trabajado en ese ministerio me siento muy orgulloso y sé la vocación que tienen de servir y la gente está ahí he visto mendicidad inclusive las vi en un grifo y esto me trajo la acción ya la policía el serenazgo una señora se acerca a abastecer yo estaba tomando una gaseosa con un grupo ahí y la persona no es un mendigo es una persona conocida del barrio que se acerca a pedir una limosna pero fue el susto sorpresa que tuvo la conductora que le puede pasar a cualquiera sea hombre o sea mujer y que sucede el grifo ya tiene esa costumbre no tampoco no toma medidas de seguridad o sea la policía nacional y el serenazgo a mi humilde evaluación va a resultar el vigilante privado de este local comercial o este local de expendio no todos van a tener un vigilante no todos van a tener un servicio particular pero les pido unas conversaciones unas charlas una llegada hay que tomar unas medidas de precaución y ese señor tiene muy buena condición económica porque vive a dos cuadras he hecho un seguimiento personalmente dije demencia viveza lo dejo ahí eso era lo que vi en esta ronda y en lo que pasó en el grupo en este espectáculo en General Arco yo estuve presente desde las 8 horas y saludo la presencia de Roxana Raffo con cual siempre la halló no muy amistosamente porque se encarga de la fiscalización y vi el caso perdí horas hombre de serenajo horas hombre de fiscalización un día viernes complicadísimo para un distrito como nosotros como Polita resulta que no habían medidas de seguridad digo yo porque hay que tomar hay que cambiar la política yo no voy a controlar la boletería de ellos no podía ser que vendía más boletos afuera que en la boletería estuve con el comisario estábamos en una en una situación legal no que no nos acompaña o sea el sereno es un civil como usted y yo el fiscalizador va de la mano de nosotros y el policía también está un poco si no no tiene la autoridad de la fiscalía entonces ¿a quién le cuidamos la boletería? que se hagan los espectáculos magnífico que aumentemos nuestras medidas para que en esos espectáculos se den como personas autorizadas que se encuentran acá podrían aumentar los pedidos para la comisión de eventos porque era un cruce en las pistas podían atropellar fomentan el desorden y cualquier vecino yo sé que pasan autoridades y también se desesperan como yo que quisieran tener todo ordenado pero tomemos la otra parte y esto va a ser mejor para todos los eventos que se lleven Miraflores no nos oponemos pero podemos poner ciertas medidas que ellos tienen que tomar ellos tienen que contratar y nosotros resguardaremos como siempre nos hemos caracterizado eso sería estupendo lo estuve ahí cuatro horas realmente felicito la labor del municipio la labor de mi serenazgo de fiscalización estuvimos manos cerradas con el comandante Pita felicitaciones muchas gracias porque también fue un gran asesor legal ahí ¿no? Roxana cualquier cosa a tu disposición no podemos perder porque tenemos otros puntos que fortalecernos para concluir yo felicito a esta gestión que tomó siempre el presupuesto participativo soy un 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 ejemplo viviente porque en la última sesión que estuvo el ministro del interior volví a tocar el tema en la comisaría de San Antonio fue fue tomada por el alcalde fue tomada por el ministro del interior para ver qué podíamos hacer he leído algunos correos no puedo dejar resaltar ello el camión de los bomberos el nuevo carro de los bomberos perdona fue un caso de que esta administración en esta en este comité se habló que pusimos en orden gracias al alcalde para ver qué era lo que faltaba y qué quedaba pendiente no me va a dejar mentir el comandante de los bomberos es cierto estuvo el comandante García estuvo el comandante Orejas estuvimos trabajando los delegados vecinales los presidentes vecinales la comunidad a favor de ustedes los bomberos bienvenido ese camión de rescate bienvenida la gestión estamos dispuestos siempre a ayudarlo resalto que es una labor conjunta del vecino a través de su delegado vecinal en el presupuesto participativo con esta administración que ha llevado adelante espero que la escalera telescópica venga pronto venga pronto eso fue un pedido de una presidenta que encabezó ello conjuntamente con usted los bomberos y todos nos unimos a la causa por ello quería dejar en claro ello si recibí las gracias las felicitaciones y pues las hago extensivas a través de Mira TV cuando tocaron el tema del presupuesto participativo de los delegados vecinales muchas gracias sigamos adelante y no dejemos nuestra comisaría de San Antonio perdón Santa Cruz ok muchas gracias vamos a darle la palabra a la señora Adela Justina Prado para que informe sobre lo acontecido en el distrito buenos días señor teniente alcalde y todos los integrantes de seguridad ciudadana bien felicitaciones nos felicitamos estamos trabajando muy bien pero siempre fijándonos algunos negativos bueno la gobernación está trabajando muy bien pero también ha tenido fijas en ciertas cosas que deberíamos dar mayor información a nuestra seguridad ciudadana del distrito y cómo debemos trabajar y informar a dónde derivar a nuestros solicitantes muchas veces vienen a nuestra gobernación y no saben a dónde deberíamos derivar no saben informar se quejan y ayer incluso de 10 a 11 estaba ahí un estudio de los periodistas yo estaba en el Ministerio Interior me llamó la dueña del local diciendo que acá hay un escándalo eso en Mendibur en la misma gobernación entonces se pide también un poco de apoyo de serenazgo seguridad ciudadana o de los policías de que de vez en cuando deberíamos intervenir en ciertos incidentes gracias quería hacer una consulta en algunos casos que se acerca algún vecino a pedir ayuda o a pedir orientación tienen ustedes a la mano por ejemplo cartillas las cartillas que hemos editado para entregar a los vecinos con toda la información de medidas de precaución ¿tienen ustedes suficientes cartillas para poder entregar a los vecinos? sí yo lo tengo algunos a la mano si les entrego si no los tengo también les informo cómo debemos trabajar y a dónde debo derivar yo se los derivo a dónde debo derivar pero a veces algunos no están informados cuál es su trabajo y cuál es su función de la gobernación entonces bueno en eso sí no lo tengo cartilla de la gobernación ya sí eso quizá como estas cartillas vamos a seguir emitiendo y publicándolas siempre con algunas mejoras no sería mala idea que en algunas páginas de la cartilla también se incluya las funciones y las responsabilidades de la gobernadora del distrito para que en algunos casos puntuales el vecino sepa en qué ocasiones puede ir a la gobernación en qué ocasiones debe ir a la comisaría y no tenga esta desorientación que a veces por la desesperación de pedir ayuda le piden recursos o le piden asesoría o le piden que tome acción sobre elementos del cual no está facultada que eso lo podemos poner como una oportunidad de mejora para la cartilla muchas gracias y cualquier sugerencia esta cartilla ha sido hecha con la participación de todos pero somos seres humanos se nos puede haber escapado algún punto yo les pido a todos que lean esa cartilla nuevamente y cualquier idea para que esa cartilla pueda ser mejorada bienvenida y poder hacer una segunda edición en algunos meses con los nuevos aportes y perfeccionarla poco a poco pueden ir saliendo ya sea por hechos que van ocurriendo en el distrito o por ideas que pueden surgir de parte de cualquiera de nosotros para que esa cartilla sea una cartilla mejorada y se vuelva a editar y repartir a los vecinos lo último que queremos es que un vecino no tenga la información eso es lo peor que no sepa qué hacer porque no tiene la información teniendo la información ya las probabilidades de que un hecho que ocurra sea superado es mucho más alta que un vecino que no sabe qué hacer comienza a tocar las puertas de diferentes entidades sin saber realmente qué es lo que debe hacer en cada situación quería destacar yo cuatro hechos importantes de la última semana antes de darle la palabra al señor Vera para que nos haga la presentación son hechos importantes que han ido transcurriendo desde la semana pasada comenzando con la entrega de esta unidad de rescate efectivamente es una fue un compromiso de esta gestión y también un compromiso con el comité de participación vecinal y presupuesto participativo el asignar determinados recursos para invertirlos en aquello que sea la preocupación de mayor prioridad para los vecinos el presupuesto participativo si bien es cierto existe en todos los distritos nosotros creo que nos podemos sentir orgullosos de que hemos cumplido a cabalidad los compromisos de inversión y uno de los proyectos más votados si no el más votado y esto ocurre con cierta frecuencia casi todos los años es el proyecto más votado es apoyo para los bomberos y es lógico porque si los vecinos estamos ante una situación de un incendio de una emergencia son los bomberos los que van a ir a asistirnos entonces tiene toda la lógica que los vecinos digamos bueno de este dinero que es el aporte de los arbitrios y impuestos que pagamos que se invierta en nuestra propia seguridad o sea no es no es un un regalo para los bomberos para que jueguen a los bomberos no es un tema de apoyo mutuo nosotros le damos las herramientas para que los bomberos con esa inmensa voluntad que tienen de ayudar puedan asistirnos en caso de una emergencia es algo que realmente no se comprende porque en toda la ciudad en todos los distritos de Lima y del Perú no se no se tienen esas estas iniciativas en fin nos alegramos mucho que la unidad esté ya en los últimos retoques y dejaremos esa unidad en perfecto estado para que esté a cargo de la Miraflores 28 y comenzar a pensar ya en la siguiente unidad en ir a hacer las inspecciones y velar porque esa unidad con la escala telescópica también esté pronto en nuestra ciudad el día al inicio de la de la semana que está culminando hoy día vino tuvimos la visita del ministro del interior como todos saben eso ha sido un hecho muy importante porque nos da ese espaldarazo que necesitamos para reforzar tenemos que coordinar a todos los niveles acá coordinamos a un cierto nivel las acciones operativas del día a día pero hay alguien que tiene que ver el bosque y tiene que ver nuestra ciudad desde un punto de vista más general quien más que el ministro del interior que sea consciente cuáles son las necesidades que tenemos que no son tampoco necesidades extremas pero si son algunos puntos importantes hablando de tránsito hablando de seguridad ciudadana pequeños refuerzos que necesitamos para que nuestra ciudad sea cada vez más segura y tan es así que se ve el resultado el reconocimiento que hemos el otro hecho transcurrido es el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como comunidad segura de alguna manera también es un reconocimiento que no lo decimos nosotros cuando es otra entidad la que viene y dice nosotros hemos evaluado una cantidad de ciudades y los reconocemos como seguridad como comunidad segura es algo que nos compromete a seguir trabajando pero de alguna manera nos da cierta satisfacción saber que estamos haciendo las cosas y que estamos en la buena dirección y otro hecho importante destacar ha sido la visita del ministro de seguridad pública de Israel el día miércoles en el cual el alcalde ha podido compartir con el ministro de seguridad pública de Israel las buenas prácticas que tenemos y también recibir algunos consejos de parte del ministro esto siempre es saludable es compartir información compartir buenas prácticas para no tenemos por qué inventar la rueda hay lugares donde problemas que nosotros tenemos quizás ya los hayan solucionado y la mejor manera es compartir estas buenas prácticas cosas que hacemos a nivel de distritos vecinos con barranco con surco en fin con todos los distritos con los cuales tenemos este convenio pero hacerlo con un ministro de seguridad pública de Israel nada menos creo que es algo que destacar muy bien le voy a dejar entonces la exposición al señor Vera para que nos informe ya con las con las láminas que tiene preparadas gracias señor teniente alcalde voy a proceder a hacer conocer al comité los resultados de las estadísticas integradas de enero a septiembre 2012 en lo que se refiere a delitos y accidentes de tránsito características delitos de enero a septiembre 2012 se mantienen los porcentajes de denuncias la central alerta miraflores conoce el 21% de la data y la policía nacional el 79% cerca del 87% de los delitos se cometen en la jurisdicción en el área 1 y 2 la zona más conflictiva zona 8 con el 26% la zona 5 con el 15% y la zona 9 con el 10% la mayor frecuencia diaria de comisión de delitos se da los días viernes con un 16% y los sábados con un 15% la franja horaria en la que se cometen la mayor cantidad de delitos es entre las 18 y 21 horas 6 a 9 de la noche el 26% de delitos se cometen en ese laxo acá podemos ver el cuadro de denuncia que recibe la central alerta miraflores y la policía nacional de un total de enero a septiembre de 5 mil hechos la central alerta miraflores recibe 1.062% que representa el 21% y la policía nacional recibe la denuncia de los ciudadanos en un número de 3.938 que representa el 79% así mismo en asalto de mando armada que está excluido de estos tipologías de delito tenemos de que se han sucedido 504 hechos de los cuales 247 ha recibido la central alerta miraflores que representa un 49% y la policía nacional 257 que representa el 51% acá podemos apreciar el total de delitos del primer trimestre 1810 el área 2 con 823 que representa el 46% el segundo trimestre 1.636 perdón y el tercer trimestre 1.554 hechos un total de 5.000 delitos que representa el 100% de lo que podemos apreciar las zonas donde se produce más hechos es la zona 8 con el 26% seguida de la zona 5 con el 15% total delitos por día podemos apreciar en este cuadro que el día viernes de un total de 776 que representa el 16% y el día sábado de un total de 766 representa el 15% de los hechos cometidos pedirle que regrese a la lámina anterior como podemos observar y en las láminas también que preceden a esta lo interesante de estos cuadros y lo que debemos sacar en conclusión es la diferencia que hay entre el primero segundo y tercer trimestre nos debe preocupar si es que vemos incremento acá estamos viendo que hay un descenso en la cantidad de casos bueno vemos el día lunes del primero al segundo y al tercer trimestre desciende el martes igual el miércoles en general todos excepto el domingo excepto el domingo entonces tenemos que fijar la atención estos cuadros deben servir para son herramientas para poder tomar acción de manera efectiva vemos que en todos los días de la semana la cantidad de delitos ha ido descendiendo es decir vamos avanzando de manera positiva pero el día domingo ha pasado algo entonces si hemos bajado la guardia el día domingo eso se está evidenciando habría que incrementarlo casi el justamente estas reuniones son para prever va a haber un feriado largo va a haber alguna actividad el día domingo va a haber mucha más gente que viene de muchos distritos inclusive de turistas que vienen a pasear gente de otras ciudades que viene a hacer turismo acá en Miraflores entonces obviamente mientras más gente tengamos en el distrito las probabilidades de delitos es mucho mayor y obviamente pueden haber más delitos porque son mucho más las personas que están no son solamente los vecinos miraflorinos los que estamos hablando acá esto incluye a toda persona que transita o que vive en Miraflores muy bien si continúe por favor el total de delitos por hora podemos apreciar en este cuadro que se produce entre las 18 y 21 horas o sea 6 de la tarde a 9 de la noche con un total de 1.289 casos que representa el 26% de los hechos cometidos en relación a los accidentes de tránsito de enero a septiembre el 40% de los accidentes de tránsito se registra en la jurisdicción del área 1 las zonas en que se produce la mayor cantidad de ellos son la zona 11 con el 16% la 8 con el 10% y la 10 con el 8% la mayor frecuencia diaria de accidentes de tránsito se da los días lunes y viernes con el 16% cada uno en esos días y la franja horaria en que ocurre la mayor cantidad de accidentes es entre las 9 de la mañana y las 21 horas es decir 9 de la noche con el 68% de ellos que se producen en ese lazo de tiempo acá podemos apreciar que el área 1 en lo que va de enero a septiembre ha tenido 931 casos que representa el 39.52% el área 2 con 680 casos que representa el 28.86% y el área 3 con 745 casos que representa el 31.62% acá podemos apreciar que la zona 11 donde se han producido mayor accidente de tránsito con 369 casos que representa el 15.66% del total de los accidentes casos por día el día lunes podemos apreciar que ahí se han producido 379 casos que representa el 16.09% y el día viernes 379 igual que el día lunes con el 16.9% quisiera detenerme un momento porque en este cuadro se evidencia que trimestre a trimestre ha ido en aumento ¿no? y prácticamente es una constante en todos los días de la semana y vemos en el total ¿no? de 660 750 940 definitivamente es algo que debemos tomar nota usar estos cuadros la idea es que este número descienda en este caso tiene que haber un plan de acción tenemos que reforzar no es cuestión simplemente de ahora ver el cuadro y lamentarnos para el próximo año este comité debía tener un plan bien elaborado porque esta situación no se debe repetir una situación en la cual trimestre a trimestre la cantidad de accidentes aumenta no es una casualidad es y definitivamente tiene solución pero no es una solución simple es una solución compleja que tiene muchas aristas tiene que ver con lo que hemos tratado en una reunión anterior no solamente es la falta del conductor también es la falta de señalización es el estado de nuestras pistas hablando particularmente de la Costa Verde donde seguramente es un lugar donde se concentran muchos de estos accidentes y el día de ayer hemos tenido un accidente fatal en la Costa Verde en la zona del distrito de Barranco pero eso digamos que sea en Barranco en Miraflores en San Isidro igual nos afecta igual nos preocupa porque ya lo habíamos visto son pistas que no tienen el cuidado o el mantenimiento adecuado para la velocidad en la cual están circulando los autos comentábamos que sería saludable hacer un recorrido conjunto para detectar puntos críticos donde el conductor o se puede distraer o puede hacer una maniobra peligrosa porque hay un hueco en la pista y inmediatamente tomar acción corregirla no podemos asumir el rol que tiene que hacer Lima Metropolitana pero si pequeñas cosas pequeños detalles de señalización de arreglo de algún hueco en la pista que sea sencillo yo creo que si es nuestra obligación esta estadística es lamentable y espero que tengamos para el más corto plazo un plan de acción educación vial está también incluida pero con mucho más agresividad la educación vial tenemos que tomarla como el 50% de la mejora que podemos tener es en educación vial es cambiarle el chip al conductor es cambiar la actitud y el comportamiento al conducir evidentemente esto tiene que ver dada la educación dada las reglas del juego está también la sanción si no sancionamos obviamente eso también tiene que ver con esta estadística es un pedido que lo estamos ya haciendo en estos comités de trabajar en conjunto para educar informar al conductor al peatón y también sancionar cuando no se respetan las reglas si continúe por favor bien acá tenemos el total de accidentes dentro de la franja horaria de 9 de la mañana a 9 de la noche que representa la mayor incidencia de los accidentes de tránsito vamos a hacer una evaluación de todas las modalidades de los hechos delictivos que se presentan en la jurisdicción asalto a las manos armadas vemos la zona 7 podemos apreciar el mapa lo en rojo indica más de 24 casos y el rosado entre 18 a 24 casos podemos inferir que en el área 1 se han producido la mayor incidencia con 240 casos que representa el 48% del total la zona 11 se han presentado 57 casos que representa el 11% la zona 3 con el 10% y la zona 2 con 45 casos que representa el 9% el día que suceden los hechos es los días miércoles con 97 casos que representa el 19% y la hora vuelvo a reiterar entre las 6 de la tarde y 9 de la noche que representa 275 casos con un 55% robo de vehículos también podemos inferir más de 23 casos en la zona 4B 9A y de 15 a 23 casos en los que se denota de color rosado el área donde se producen los hechos área 2 con 131 casos que representa el 47% la zona 4 45 casos que representa el 16% y la zona 9 con 43 casos que representa el 15% los días que se producen los robos de vehículos el día jueves 52 casos que representan el 19% los sábados con 48 que representa el 17% y dentro del horario de 9 de la noche a 00 horas generalmente son Nissan Centra que son 131 casos con el 47% de robo de este tipo de esta marca de vehículos robo a establecimientos comercial tenderos podemos apreciar que la zona 8B es la donde se han producido más de 35 casos el área 2 con 157 casos que representa el 42% y la zona donde se producen mayores hechos es la zona 8 con 93 casos que representa el 25% y la zona 5 con 46 casos que representa el 12% muchos casos de estos tenderos son capturados por la policía nacional por Serenago y son puestos a disposición de la autoridad competente en sus respectivas jurisdicciones los días que se produce este robo de establecimientos llámese tenderos o intervenidos a las personas es el día lunes con 78 casos que representa el 21% y los días viernes con 64 casos que representa el 17% la franja horaria es de 18 a 21 y de 9 a 12 del día robo a transeúntes dentro del establecimiento comercial igual manera más de 140 casos en la zona 8B y de 40 a 140 casos la zona pintada de rosado donde se produce la mayor frecuencia de este ilícito es en el área 2 con 578% que representa el 68% las zonas afectadas es la zona 8 y 9 los días sábados y días viernes son los que se cometen mayor hechos de lectivos y la hora es de entre 18 a 21 y de 21 a 00 horas robo a transeúntes en la vía pública igual manera las zonas afectadas 5A 8A el área 1 registra mayor incidencia con 1.360 casos que representa el 48% y las zonas afectadas es la zona 8 y 5 los días que se producen estos hechos son los días lunes miércoles y viernes con 16 15 y 15% respectivamente el horario entre las 18 y 21 horas ahí también quería detenerme en el caso de robo a transeúntes en la vía pública tenemos que reforzar también un poco educar a la gente la gente cuando camina con una laptop o camina mandando mensajes por su celular está evidenciando que tiene un objeto de valor entonces si es recomendable que los vecinos y los transeúntes sepan y tenemos que informarlo de alguna manera que sean discretos con sus objetos de valor no tienen por qué estar luciendo un teléfono que sabemos que puede ser muy caro o una laptop que también está invitando a un delincuente a que inmediatamente le quite su objeto de valor seguimos bien en lo relacionado a la modalidad de robo de autopartes y accesorios vemos que la zona 5B 4B y 9A donde se produce mayor incidencia el área 1 registra mayor incidencia con 130 casos que representa el 49% del total las zonas afectadas son las 9 y 5 y los días que se producen los días sábado y día viernes con 19 y 18% respectivamente los horarios de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 6 a 9 de la noche robo de vínculos menores la zona mayor afectada 4B el área donde se produce mayor incidencia es el área 2 con 50 casos que representa el 56% zonas afectadas las 8 y 4 los días miércoles y sábados con 17 casos cada uno que representa el 20% el horario es de 12 del día a 3 de la tarde rongo a vivienda multifamiliar la zona de mayor afectación es la 9B y el área 2 registra la mayor incidencia con 95 casos que representa el 53% las zonas afectadas es las 9, 8 y 10 y los días que se producen estos hechos son el día domingo con el 24% día sábado con 18% y los días lunes con el 17% el horario de incidencia es de 6 de la tarde a 0 o 0 horas con relación al robo de vivienda unifamiliar la zona de mayor incidencia es la 11A el área de mayor afectación es el área 3 con 60 casos que representa el 45% las zonas afectadas es la zona 11 14 y 12 con el 17 11 y 10% respectivamente días que se producen los sábados con 28 casos representa el 21% y los días domingos con 21 casos que representa el 19% nuevamente sale sábado y domingo así es el horario es de 3 de la tarde a 9 de la noche y del otro caso es de 9 a 12 vamos a analizar lo relacionado a accidentes de tránsito atropellos podemos ver que la zona 8B es la mayor afectada el área 1 registra 48 casos de atropellos que representa el 40% las zonas afectadas son la zona 8 11 y 5 y los días que se producen día viernes con 22 casos que representa el 18% y el día martes miércoles con 21 casos cada día que representa el 17% el horario que se produce en estos accidentes de tránsito son de 12 a 9 de la noche con relación a los choques podemos inferir la zona 13A se produce en mayor cantidad en el área 1 con 774 casos que representa el 39% las zonas afectadas en la zona 11 8 y 10 el día lunes se produce en mayor cantidad 329 con 17% ahí nomás va el día viernes con 326 que representa el 16% el horario es de 9 a 12 y de 3 a 9 de la noche los despistes la zona mayor afectada como podemos apreciar es toda la zona de la costa verde el área 1 registra mayor incidencia con 109 casos que representa el 46% la zona de la playa hay 40 casos que representa el 17% y la zona 11 1 y 9 con 15 9 respectivamente los días domingo y lunes son de mayor incidencia con 43 casos los días domingo que representa el 18% y el día lunes 36 casos que representa el 15% el horario es de 00 horas a 6 de la mañana sí ahí también quisiera detenerme un segundo estos casos de choque despiste se están produciendo como podemos ver ahí en horas de la madrugada también fines de semana en la playa entonces las medidas de precaución como ya lo había dicho o comentado hace un minuto tiene que ver con el estado de la pista la señalización tiene que ver con educación vial y tiene también que ver con el control de alcoholemia porque obviamente se están produciendo en fines de semana en horas de la madrugada y muy probablemente los motivos ustedes tendrán en la estadística que han generado estos accidentes es el alcohol pues también esto nos está dando un indicador de que hay que reforzar el control de alcoholemia a las salidas de todos los lugares de entretenimiento tengo la impresión que ha bajado un poco los operativos en los últimos meses no he visto claro no estoy en todo el distrito obviamente pero me tengo esta impresión quisiera que lo confirmen y en todo caso que se refuerce un poco el control de alcoholemia en las noches sobre todo en las inmediaciones de los lugares donde la probabilidad de que la gente salga con tragos es mayor en Lima muy suave a veces o muy fuerte que genera el despiste de muchos de los vehículos no sé si está solamente por los motivos que usted ha expuesto pero el tema climatológico al menos las emergencias que hemos sido muchas de ellas han sido por despistes muy suaves que terminan patinando o la falta de experiencia de este tipo de clima perdón bien vamos a ver cómo estamos con respecto al trimestre anterior el número total de delitos cometidos en el tercer trimestre disminuyó con relación al segundo trimestre en 82 casos que representa el 5% los descensos más significativos se han producido en robos a transcedentes en vía pública con menos 129 casos y el mayor aumento se produjo en robos a transcedentes local comercial con 44 casos y robos a establecimiento comercial tenderos con 27 casos acá podemos apreciar en el cuadro en la modalidad de robos a establecimiento comercial se han producido una variación de más 27 casos que representa 23% de aumento en robos a transcedentes en establecimiento comercial hay 44 casos más en comparación al segundo trimestre que representa el 18% robo a transcedentes vía pública hay una disminución de 129 casos que representa menos 13% robo de autopartes y accesorios hay menos 1% que representa menos 1% en robo de vehículos hay 4 casos menos que representa el menos 4% en robo a vehículos menores hay 17 casos menos que representa el menos 57% robo a vivienda multifamiliar hay 10 casos menos que representa menos 16% y robo a vivienda unifamiliar hay 8 casos más que representa el 21% podemos apreciar el total de ilícitos hay menos 82 que representa una disminución de menos 5% de los hechos electivos se mantiene en la composición donde el 85% de los eventos corresponde a choques se mantiene en la composición donde el 85% de los eventos corresponde a choques el 10% a despistes y el 5% a atropellos el tercer trimestre el número total de accidentes aumentó en 192 casos con respecto al mes anterior los 3 tipos de accidentes seguidos presentaron aumentos que se dieron de la siguiente forma atropellos con 16 casos más despistes con 33 casos más y choques con 143 casos más acá podemos apreciar la variación en comparación al segundo trimestre nos vemos atropello hay una variación casi del 50% que representa el 5% del total de 121 casos choques hay 1.999 casos representa el 85% y los despistes 236 que representa el 10% bien señor teniente alcaldes ha sido toda la exposición si muy interesante muchas gracias vamos a dar la palabra primero a la señora Shirley Asto más que todo una sugerencia acá estamos viendo todos los delitos que está ocurriendo en Miraflores pero me he dado cuenta que en estos cuadros estadísticos no ven el punto que es tan importante que es la violencia familiar que en verdad ha aumentado la incidencia a nivel nacional y yo creo que hay que integrar en estos cuadros estadísticos la data de violencia familiar para así ya más que todo para el próximo año incluyendo en el plan distrital el tema de violencia familiar para hacer los trabajos de talleres con la familia con los hijos porque en verdad está haciendo un daño de salud mental vamos a incluir unas láminas especialmente para estos temas gracias esta estadística si ustedes tienen alguna estadística de los meses pasados los ponemos y luego los comenzamos ya a yo creo que debe ser así en este caso en el distrito de Miraflores sería con las estadísticas de las comisarías de su sector efectivamente sí estos estas cifras son las herramientas adecuadas para trabajar nos dicen donde estamos y es la mejor herramienta para poder definir objetivos del próximo año o de los próximos trimestres si no estos objetivos tenemos que estudiarlos bien cada trimestre tiene una particularidad estamos ingresando al estamos ya en la mitad del último trimestre y se vienen eventos que son propios de estas fechas navidad un comercio que se va a incrementar una cantidad de personas también que se va a incrementar el tráfico se va a incrementar entonces las estadísticas también van a verse reflejadas ahí para un cuarto trimestre típico y esto nos va a dar un año típico en el cual para el 2013 tendríamos que ponerle unas metas a cada uno de los trimestres y comenzar a trabajar en reducir los delitos los accidentes los asaltos la violencia familiar pero ya con una medición para decir acá estamos hoy acá queremos estar y lo más importante es el plan de acción que vamos a hacer para llegar a esas metas y ese es el trabajo del año ahí vamos a estar viendo que hacemos en educación vial que hacemos en pistas que hacemos en prevención cuantas cámaras necesitamos a donde tenemos que ubicarlas el personal de serenazgo se debe distribuir proporcionalmente a lo que nos están indicando las estadísticas las estrategias y las tácticas son las que nos permiten ir de donde estamos a donde queremos llegar y justamente esa es la forma de hacerlo de manera sistemática con una buena gestión y esto no se lo vamos a dejar para que lo haga la policía nacional obviamente esto es un trabajo que lo vamos a ver todos los miembros de este comité en conjunto en unas reuniones de coordinación como esta y en reuniones ya de trabajo puntuales en los que cada uno de estos hechos se tiene que analizar estos cuadros no son para que se visualicen hoy día y ahí queden sino son herramientas de trabajo estos cuadros deben seguir para que se queden horas de horas analizando donde están focalizados los problemas en que horarios y comenzar a trabajar la estrategia y la estrategia se trabajará conjuntamente vamos a darle la poca palabra que tiene el coronel Briseño me disculpa por la por la voz pero quería recordarles a todos los integrantes del comité que los delitos que se hacen el seguimiento fueron escogidos acá dentro de lo que más preocupaba a los vecinos miraflorinos siendo muy importante pero muy importante el tema de la violencia familiar no es un caso que sea dramático en el distrito de Miraflores y es por eso que una primera instancia no se tomó en cuenta pero teniendo en consideración lo que ha manifestado la mayor se va a incluir también quería llamar la atención sobre el hecho que por fin tenemos una línea de base sobre la cual poder tomar decisiones operativas este proyecto en realidad que empezamos juntos acá en este comité dura tres años el primer año solamente fue para acostumbrarnos a trabajar juntos policía nacional y municipio intercambiar informaciones hacer evaluaciones determinar qué tipo de delitos iban a seguir y la la metodología de trabajo este segundo año estamos viendo los resultados pero estos resultados recién están constituyendo nuestra primera línea de base a partir de la cual vamos a poder comparar y establecer objetivos palpables para todos y cada uno de los que estamos acá sentados porque si vemos que en determinada zona está sucediendo un hecho qué medidas adoptamos en conjunto para que no suceda y si desgraciadamente al mes siguiente vemos que se sigue produciendo es por lo que lo que hemos hecho no estaba bien por lo tanto alguna responsabilidad tendremos todos los que estamos acá eso solamente decir un 30 alcalde gracias vamos a ver la palabra el señor Fernando Carrera sí yo quería primero felicitar esta labor que bien lo han dicho ustedes dos tanto el coronel como usted ingeniero Alarco este es un plan a largo plazo esto no es malo para los vecinos que recién nos ven que recién están tomando conocimiento el tema de seguridad ciudadana si bien es cierto las cifras asustan uno piensa que la seguridad ciudadana no hace nada que la comisaría está inactiva no esto es un trabajo en común es un trabajo que lo estamos viendo y se están viendo cifras se están viendo resultados ¿por qué resultados? cuando vemos el mapa y se los digo a los vecinos cuando hablamos de la zona 9 8 5 para los que no tienen conocimiento son puntos son centros en donde está el comercio donde está la zona comercial por lo tanto entre sale gente de Miraflores nos importa los que nos visitan y nos importa el doble los vecinos miraflorinos y la zona 9 es las anexas las que están al costado si no están los centros comerciales están también los grandes emporios estos de restaurantes también veo que ven asalto a los predios y los predios obviamente los hemos bajado hubieran sido más altos gracias a nuestras cartillas y a las conversaciones entonces esto ha disminuido como le conversaba en off al señor Alarco era lo siguiente hemos visto un trimestre en comparación de otro hemos tenido feriados largos mucho más que en el primer trimestre hemos tenido la gratificación el ECTS en fin y eso ha aumentado que nos vengan a visitar que haya más dinero que hayan cosas más lujosas como los hay porque le hemos pedido a los ciudadanos que tengan más cuidado no solamente en el distrito de Miraflores sino en todo el Perú porque estamos en una situación un poco difícil cuando se hablan de accidentes de tránsito y si ustedes ven las estadísticas también vemos que son en ciertos puntos acá a una primera parada y yo le solicito a la Policía Nacional lo solicito a usted por este texto pero también quiero pedirle a los coordinadores que nos vengan a nosotros a los delegados vecinales que conocemos nuestra zona los puntos específicos donde están sucediendo los problemas de tránsito y donde se está robando porque ves no quiero hablar mal porque ayer fue el día de la construcción civil pero se pueden amparar esconder en ellos para poder hacerle un seguimiento a las personas que hay confiados que tienen vigilantes confiados que tienen su jefe su capataz se esconden yo en mi zona lo he encontrado entonces por ello veo que no es que todos vivamos en la mejor ahora para el segundo punto y finalizar veo por ejemplo los tenderos es un tema que justamente lo he hablado antes tanto la policía nacional como el serenazgo también tienen que estar adentro del local comercial porque los tenderos son las personas si mal no tengo referencia las personas que se van escondiendo la ropa dentro del local y salen alegremente los toma porque suena la alarma los toma el vigilante entonces me distraen porque primero llaman al serenazgo luego a la policía nacional o viceversa y ahí son media una hora y para y en el caso de violencia familiar para terminar la felicito es una labor que le pido a la gobernadora encarecidamente violencia familiar no solamente es la mujer maltratada también es el niño y además por qué no decirlo el sexo fuerte que es el varón no sabemos cómo pero puede suceder esa era una contracción para el vecino Miraflorino gracias uno de los objetivos que deberíamos fijarnos es violencia familiar meta cero definitivamente unos comentarios últimos el tiempo ya nos ha ganado estos casos que se van repitiendo a los delegados vecinales le pido al señor Carrera que coordine con los presidentes zonales y también en el caso de las comisarías estos delincuentes que están llamando los domicilios a sorprender o a familiares que están en ese momento en casa o a trabajadores que están en la casa sorprendiéndolos acerca de que el propietario se encuentra en un problema económico y que tienen que entregarle joyas o dinero o algún objeto para poder sacar del apuro al dueño de la casa que está en una situación complicada bueno estos son mentiras obviamente con tal de sacarle al trabajador del hogar decirle entra saca una joya tienes que entregarla para que el señor tal o la señora tal pueda salir de este apuro son obviamente estrategias que en lo que va del año vamos viendo que se repite bueno simplemente para repetir lo que ya se ha visto para la próxima semana es una semana con un fin de semana intenso actividades esto el sábado el domingo visitas extranjeras una actividad deportiva de envergadura y luego viene un fin de semana complicado con muchas celebraciones actividades locales de entretenimiento defensa civil tiene que velar también porque estos locales estén preparados para recibir a la gente que va a querer ir a celebrar el día de la canción criolla va a haber gente mucha gente en la ciudad mucho movimiento nocturno tenemos que estar alertas ya es algo que sabemos lo que va a ocurrir si sabemos lo que va a ocurrir bueno tenemos que prever prever que se hagan estos controles de alcoholemia por ejemplo muy intensos la noche del 31 definitivamente a la salida del arcomar a la salida de las peñas a la salida de los restaurantes ahí es donde tiene que hacerse el control de alcoholemia justamente que sepan que saliendo del local ahí va a haber un control para que la gente se acostumbre a que si quieren celebrar y el día siguiente esto es feriado bueno pues que vayan en un taxi o que vayan con una persona que la designen como el amigo elegido como esa campaña lamentablemente ha bajado un poco de intensidad pero funciona muy bien entonces alertemos prevengamos estas situaciones que no queremos que esta estadística siga incrementándose y esto con eso creo que terminaríamos la sesión de hoy vamos a tener el día la próxima sesión vamos a tener que pasarla para la siguiente semana porque muy probablemente el día viernes no ha sido declarado oficialmente pero muy probablemente se declare no laborable en fin los informaremos cuando sería la próxima sesión de seguridad ciudadana ya sería el 9 probablemente si señor esto Pita solo un minuto por favor señor alcalde yo le agradecería cuando haya autorización de espectáculos públicos se agregue un párrafo para que los encargados de los responsables de espectáculo coordenen con la comisaría del sector porque lo que pasó con María Angola por ejemplo no tenía conocimiento prácticamente y eso dio lugar a que de repente la seguridad no haya sido la más adecuada yo le voy a agradecer en ese sentido definitivamente le doy toda la razón tenemos acá un comité de eventos en el cual participan todas aquellas personas que pueden evaluar si el evento se debe autorizar no se debe autorizar y inmediatamente de ese comité debería salir una carta una comunicación a la comisaría y al comisario en este caso su persona para que usted esté informado con la debida anticipación y pueda preparar su plan así mismo señor tindalcalde teniendo en consideración que hay 786 intervenidos conductores conduciendo en estado etílico y como integrante del consejo digital de seguridad ciudadana he proyectado una campaña si tomas licor no manejes le he hecho llegar un modelo un proyecto de carta de invitación a la reflexión para su revisión aprobación y apoye su difusión si eso está muy bien en todos los países donde se respeta a rajatabla este eslogan que dice si tomas no manejes el principal motivador para no hacerlo es la sanción lamentablemente la gente tiene este comportamiento de que por la sanción recién ahí reflexiona un porcentaje muy bajo lo hace simplemente por conciencia en Europa en Estados Unidos en países del primer mundo lo que más genera que la gente no maneje cuando ha tomado es el temor a la sanción porque son sanciones muy altas y eso es lo que nos debe invitar a la reflexión es crear conciencia está muy bien pero también sancionar y sancionar con campañas limpias en lugares estratégicos lugares que inteligentemente se pueden prever donde es fijo que va a salir una persona manejando con sus tragos a la salida de un restaurante de una discoteca del lugar donde ha ido a celebrar entonces son puntos que están cantados y eso debería ser parte del plan de acción ¿no? Sí así es Javier Ingeniero Larco el comité es muy duro a veces por la puntualidad al inicio de las sesiones a las 8 de la mañana y se empieza puntual yo creo que todos los miembros del comité deberíamos ser un poco transparentes y sinceros en también ser respetuosos con la obra de fin debe terminar las 9 son 9 y 20 y algunos de acá tenemos responsabilidades que cumplir sería importante respetar la obra de fin por favor Sí hay temas que se van prolongando la idea es darle la palabra a todos en el caso que alguien tuviese que salir no tiene sino que solicitar y tiene una urgencia y se puede retirar a partir de las 9 no hay ningún problema esto en este caso nos hemos excedido efectivamente y vamos a dar entonces por concluida la reunión les agradezco a todos por su presencia se coordinará debidamente la próxima sesión parece que va a ser el día 9 de noviembre en todo caso los vamos a confirmar muchas gracias y hasta luego gracias